Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 29 de septiembre Libro del profeta Oseas Oseas, capítulo 1 Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beherí, durante los arreinados de Usías, Jotán, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo Ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gómer, hija de Diblallín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo Ponle por nombre Jezerrel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre de Jezerrel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezerrel. Gómer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas Ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá, y la salvaré. Pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gómer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas Ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó, pueblo ajeno, se les llamará, hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel, y nombrarán un solo jefe, y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezerrel. Oseas, capítulo 2 Llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, compadecidas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta, y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo. La dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto. La convertiré en tierra seca, y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, Quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, Prefiero volver con mi primer esposo. Porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. La dejaré sin lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso, voy a seducirla. Me la llevaré al desierto, y le hablaré con tardura. Allí le devolveré sus viñedos, y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás, Esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses, y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos, y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra. La tierra les responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y éstos le responderán a Jezerrel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré, pueblo mío. Y él me dirá, mi Dios. Oseas, capítulo 3. Me habló una vez más el Señor, y me dijo, Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos, y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata, y una carga y media de cebada, y le dije, Vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. Ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante. Sin sacrificio ni altares, ni efod ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor, y a sus bondades. ¡Gracias!